La sexta mañana de lunes, aquí en Bienvenida la Mañana, nosotros seguimos con sorpresas, invitados especiales, mucha información para todos ustedes, que nos venga a través de la señal de Canal 6 Internacional y por ahí se nos vamos con Carles. Muchas gracias señor Villalobos y muchísimas gracias también a usted en casa por continuar en sintonía de Bienvenida la Mañana, iniciando este día de la mejor manera, con la actitud positiva. Y es que usted vio, al inicio del programa arrancamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Para que usted haga cardio ahí en su casa, queme grasa con cosas que tiene a su alrededor, pero también debe mantener su actitud, su optimismo al 100. Sabemos que muchas personas regresaron hoy a su trabajo, se está realizando la reapertura económica gradualmente y ¿de qué manera usted puede crecer en este tiempo de crisis? Es todo un desafío y todo depende de la manera en la cual nosotros percibamos y actuemos. Es por eso que hoy vamos a hablar así, precisamente de el desafío de crecer en tiempos de crisis. Y para ello, me acompaña vía Skype, en este caso el Master Training en Neuroventas, Antonio Maldonado, quien nos acompaña por segunda vez aquí en Bienvenida la Mañana. Así que, buenos días Antonio, cuéntame qué tal está. Buenos días, Karlen, muy contento. Gracias por la invitación. Un saludo a todos sus deligentes. Y aquí listo para aportar una vez más a la sociedad. De eso nos dedicamos. Y sí, qué buen tema, porque qué bueno que ya hoy se reactivó todo. A mí, en lo particular, eso me pone contento. Hay personas que están asustadísimas, pero para mí se necesita hacerlo con la manera, con disciplina y cuidándose bien. Sí se puede. Muy bien. Y precisamente esa opinión quería saber, o sea, cómo usted percibía el hecho que hoy se reanudaran las actividades. Sabemos que tiene sus riesgos. Vimos incluso Panamá como luego está en confinamiento otra vez, porque hubo un rebrote de casos. Entonces, en nuestro país se entiende eso, que hay personas que necesitan estar trabajando porque viven del día a día, pero aún no hemos llegado al pico de la enfermedad. Y todo esto añade una sobrecarga de estrés increíble que todavía hace que muchos se desmoralicen. Entonces, cómo poder mantener esa actitud al 100, sobre todo en este tiempo de crisis, Antonio. Bueno, una, las felicito por tocar estos temas, porque yo creo que entre hagamos un poco más de ruido a hablar cosas más positivas y no solo lo malo, yo creo que también puede cambiar la persona. O sea, el miedo ya lo hablamos en temas anteriores, pero si empezamos a hablar de cómo cambiar y entrenar nuestros pensamientos, nuestra mente, la verdad, podemos estar muy sanos y podemos cuidarnos muy bien y avanzar. Todo lo que tenga que ver con movimiento, todo lo que tenga que ver con una acción, siempre va a traer resultados muy buenos. Entonces, no es bueno también estar escondidos y parados. Tenemos que irlo haciendo gradualmente y esperemos que las empresas privadas sepan cuidar a su gente, pero también el cuidado está por uno de persona. Ahora, entrando al tema de cómo crecer en estos momentos. La verdad, Carly, está comprobado científicamente, espiritualmente, como usted lo quiera llamar, porque Dios nos hizo perfectos. Entonces, nadie crece en momentos buenos. El ser humano está creado, tiene un cerebro que se llama reptil, porque tenemos tres cerebros y uno de los cerebros reptilianos es el que nos hace sobrevivir y poder enfrentarnos a cualquier situación. Estamos hechos para cambiar en momentos difíciles. Biológicamente, naturalmente, podemos cambiar, podemos adaptarnos a momentos difíciles. Nadie crece, Carly, se lo digo, nadie crece cuando no existe presión. Y es que al final, bueno, eso surge en cualquier situación. Muchas cosas, a veces las vemos lejanas y decimos, no, yo no podría soportar algo así, no puedo creer como esa persona ha salido adelante, pero los golpes de la vida nos hacen más fuertes, dicen las personas. Y a veces, yo soy una, me he puesto en el lugar de alguien más y digo, no sé si yo podría. Pero a veces porque no salimos de esa zona de confort es que las cosas nos golpean, incluso así como de repente. Entonces, díganos usted qué tipo de cosas, o sea, puedo tener en mi mente, cómo la puedo entrenar, qué cosas puedo tener en mi lista para poder decir, voy a aprovechar esto de manera positiva. Sí, tengo tres pasos que son bien importantes. Hay muchos, ¿no? Pero de estos tres son los que yo les he sacado bastante provecho y a mí en lo particular me ha funcionado bien. E incluso cuando he entrenado a otras personas, en las decisiones que ellos toman en base al conocimiento que yo les doy y la experiencia, las personas pues empiezan a cambiar. Al final cambiamos por nuestras decisiones y también por la tipo de información que estamos metiéndole constantemente a nuestros pensamientos. Entonces, el número uno tenemos que darnos cuenta, convertirnos en lo que creemos. O sea, no en lo que deseamos y queremos, sino en lo que creamos de nosotros mismos. El tema es que siempre lo he visto, que lo más difícil de vender en esta vida es uno mismo, porque uno no cree en uno mismo. Uno tiene que creer y saber que uno vale bastante. Dejar de estar pensando en siempre esa autocompasión de que a mí nadie me ayuda. No, señor, señora, usted que está viendo, valórese mucho, dese cuenta que todos los días que se levanta ve algo que Dios hizo perfecto, porque realmente es lo que somos. Si no, empiece a cambiar el espejo y empiece a verse de una manera diferente. Somos lo que nosotros creemos en nuestro corazón de nosotros mismos. Entonces, por ahí tenemos que empezar, creer en nosotros mismos. Número dos, anclemos nuestra vida al presente para construir nuestro futuro y deje de estar pensando en el pasado. Las personas que siguen pensando en el pasado, de lo que le hicieron, de dónde vengo y todo ese tipo de situación que a veces nos creamos una víctima, esa persona no va a crecer. Nadie puede desarrollar o crecer pensando en el pasado. De la única manera que uno puede pensar en el pasado es saber de dónde viene uno y de todo lo bueno que ha logrado en esta vida. Creo que es la única manera. Pero eso de que no perdono, de que ya pasó la semana pasada, el año pasado, me hicieron esto y está viviendo todavía de ese pasado, eso no ayuda. Crea sus oportunidades en el presente, vive en el presente. ¿Sabe por qué le llamaron presente? Porque ese es un regalo. El regalo se tiene que disfrutar en el ahora. Viva hoy. Hoy lunes, hoy lunes inicia. Para mí los lunes huelen a inicio, a oportunidades. Como yo inicie mi semana, así es como voy a terminar mi semana. Deje de pensar en el pasado. Número tres, si tomamos decisiones correctas, eventualmente obtendremos los resultados correctos. Y esto yo lo encierro en actitud. Si nosotros supiéramos el poder de esta palabra, le aseguro que usted nos enfermaría. Yo conozco casos muy cercanos a mí que han sido sanos de cáncer por su actitud. Por su actitud a luchar por la vida, por su actitud de creer que se pueden lograr las cosas. La actitud lo es todo en la vida. Carly, a nosotros nos pueden arrancar muchas cosas de nuestras vidas, pero lo que no nos pueden quitar es nuestra actitud. En la actitud se encierra todo para hacer un cambio de mentalidad. O sea, es mis acciones. Y no se trata de pensamientos positivos, solo pensamientos positivos, sino de la ser. El ser humano crece cuando es un hacedor. Siempre lo he dicho. Por eso los países desarrollados son hacedores. No solo analizan, piensan, no actúan. Hoy yo me decido a lograr lo que yo deseo y creo que mi corazón me dice que valgo mucho. Entonces, por ahí entra todo. Y la pregunta es, ¿por qué hay personas que sí avanzan y otras no si tenemos las mismas 24 horas? O sea, que nadie me venga porque nació con oportunidades. No, señores. Las oportunidades las creamos nosotros. Entonces, es vivir en el presente para construir mi futuro. Y lo que quiero es animarlo, Carly, a que aprovechemos bien nuestro tiempo. Dejemos de perder el tiempo. Estoy cansado siempre de escuchar debería, debería hacer esto, debería hacer ejercicio, debería dejar de peso, debería trabajar más duro, debería hacer llamadas, debería, debería, debería. Ese debería, cambiámoslo, cambiémoslo a tengo que. O sea, es tengo que hacer las cosas hoy. No es debería. Cuando nosotros cambiamos eso a esto, de que tengo que, le aseguro que ahí tu actitud cambia y el crecimiento viene. Y es que todo está conectado, como usted lo ha mencionado, el hecho del poder de la acción y también el poder de la mente. Y hay quienes no creen mucho en eso, pero usted mencionó algo sobre las personas que padecen cáncer. Y uno puede apreciar el proceso. O sea, cuando una persona ya se da cuenta, por ejemplo, que tiene cáncer, tal vez hasta el momento su cuerpo no se había deteriorado o no se le miraba un desgaste, como se nota cuando ya le dieron la noticia. Y yo también conozco personas que han sido sobrevivientes de cáncer y una de las cosas que les he escuchado es que ellos tratan de mantener también una actitud positiva, solo sentimientos agradables, nada de odio, nada de rencor. Porque también esto añade una carga de estrés y el estrés es imán para otras enfermedades. Si usted no lo quiere tomar desde el punto de vista mental, sino desde el punto de vista científico, el estrés también puede ser imán de otras enfermedades. Entonces, es ahí la importancia de cómo puede aprovechar el mantener pensamientos positivos. ¿Qué le podría aconsejar usted, Antonio, a la población que hoy regresa a sus actividades y que tal vez vienen con un pensamiento no negativo, pero sí con muchas preocupaciones encima por los problemas que puedan estar atravesando económicos o de salud? Yo lo que siempre le aconsejo a las personas es que cuiden su corazón y cuando hablamos de corazón es hablar de pensamientos. La Biblia incluso lo dice, ¿no? Y no por un tema religioso, sino un tema que son fundamentos que para mí son importantes en la vida. Cuando habla de cuidar nuestro corazón, habla de cuidar nuestro pensamiento. Deje de estar recordando qué le hicieron el año pasado o de lo que no ha podido perdonar. Siempre he dicho que el que perdona es una persona inteligente y no es tonta, porque también conozco personas que han muerto por falta de perdón. Entonces, pareciera esto como que se escucha así como que, ay, pero qué positivo. No, son realidades. Si usted, si uno lo pone en práctica estos tres pasos, yo le aseguro que el crecimiento en momentos de crisis usted lo va a poder superar. Y cuando menos lo espere, usted dejó muchas cosas que ni usted mismo se imaginaba que podía lograr. Entonces, el consejo es cuide su corazón, sus pensamientos. Deje del pasado. Aproveche su tiempo. Cuídelo. Tenemos las mismas 24 horas. ¿Qué hace en seis horas? Dígame qué está haciendo. En base a lo que yo esté haciendo en este momento, son los resultados que yo voy a tener en el futuro. Las decisiones que yo tome, aunque sean buenas o malas, hágalas. Pero seamos hacedores también. Y creo que lo que hicieron hoy de reaperturar, para mí, lo aplaudo. Pero tengamos las medidas de seguridad. Cuidémonos, como se los dije la vez pasada, y les aseguro que podemos avanzar. El tema no es un tema de gobierno, es un tema de actitud y responsabilidad de cada uno de nosotros. Muy bien, Antonio. Me gustaría que le hiciera una invitación a los televidentes para que se contacten con usted a través de las redes sociales. Si necesitan algún tipo de asesoría, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Y me imagino que también ha tenido citas vía Skype y vía Zoom con algunos de nuestros televidentes o de sus seguidores. Bueno, me pueden conseguir, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, como Antonio Maldonado Trading. Y también tengo la comunidad de 360 Neurotraining. Ahí siempre estoy constantemente, todos los días, tratando de dar información. A veces paso muy ocupado. Pero siempre estoy tratando de dar un pensamiento. Siempre estoy tratando de dar lo que yo soy por dentro. O sea, al final uno da lo que uno es por dentro. Si una persona habla cosas negativas, es porque por dentro es eso. Pero siempre estamos tratando de aportar. Sí, nos hemos dedicado todo este tiempo a dar consultorías en la noche. Y lo hacemos con mucho gusto. Hay muchos clientes que nos... Bueno, yo tenía agendado hasta junio conferencias y talleres. Y todo esto se canceló. Bueno, ni modo, listo. Nos dimos vuelta a todo esto. Y acá estamos felices de incluso estar con ustedes una vez más. Y sobre todo aportar, que es lo que más queremos. Excelente. Muchísimas gracias, Antonio. El gusto es de nosotros. El hecho de poder comenzar la mañana escuchando esos consejos. Así que agradezco que nos haya dedicado este lapso de tiempo.